Nunca pude decidir este misterio Que me envuelve y me domina cada día Yo no sé qué pasará, no me dejo de pensar Yo no sé que existes tú, eres todo para mí Hasta ahora yo comprendo que mi amor está deshecho Ya estoy aquí, rodeado de silencio Pensando en ti, sin poderlo evitar No sé por qué fuiste sin decirlo Si eras tú, tu única ilusión Me quedo triste y solo, no puedo estar sin ti Este amor me tortura, acaba mi vivir Yo te amo En mi vida ya no existe la alegría Son los restos de un amor que debo heridas Si estuvieras junto a mí, volvería a sonreír Mi camino de entre años viviría para ti La realidad me exige y olvidarla es imposible Yo estoy aquí, rodeado de silencio Pensando en ti, sin poderlo evitar No sé por qué fuiste sin decirlo Si eres tú, tu única ilusión Me quedo triste y solo, no puedo estar sin ti Este amor me tortura, acaba mi vivir Yo te amo No sé por qué fuiste sin ti No sé por qué fuiste sin ti No sé por qué fuiste sin ti Estoy aquí, rodeado de silencio Estoy aquí, rodeado de silencio Pensando en ti, sin poderlo evitar No sé por qué fuiste sin ti No sé por qué fuiste sin ti Si eres tú, tu única ilusión No sé por qué fuiste sin ti